Mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que el registro para la vacunación anti-COVID para las personas de 18 a 29 años ya está abierto en la página web mivacuna.salud.gov.mx. Así que aprovechen y vacúnense, por favor. Abrimos ya el registro para todas las personas adultas. A partir de hoy, si usted tiene 18 años de edad o más, regístrese si no lo ha hecho para que pueda ser vacunada o vacunado. El registro es muy sencillo, es en el mismo portal mivacuna.salud.gov.mx. Se requieren datos muy simples, la mayoría los tienen a la mano.